Bienvenidos de nuevo al programa más calentito de todas las temporadas y todas las televisiones aquí en Canal 4, como que no, son ustedes la audiencia exquisita de este programa y de esta casa. Álvaro, cuando puedas, me tiras un bolígrafo para acá para ir anotando y cuando quieras también, pues, cuelgas el número de teléfono para que nos llamen. Pero recuerden que, a ver si nos llaman alguien de la gavia, por aquello, creo que están en fiesta ahora, por aquello de las serpientes, a ver si nos llama Aurelia Vera, por aquello de la castración, gracias Álvaro, a ver si nos llama Aurelia Vera por aquello de la castración, si hay que castrar a todos los niños, era simplemente para preguntarle si ella tiene hijos y en su lugar, pues, los castró según nacieron, ¿no? Así nos llama también Nardi Barrios por aquello de que si aquella bajada que hizo con el parapente, ¿no?, mientras era la campaña electoral, pues le dio un poco de aire, ¿no?, porque tú nunca te has tirado, te has tirado, no, tú nunca has volado con un parapente, ni yo tampoco. Pero eso te tiene que dar un gustirriní, ¿no? Gustirriní como tú estás ahí arriba en el aire así, ¿no?, suspendido así, suspendido, a ver si me suspendo así, ¿no?, o tú estás suspendido así en el aire, y aquí con la cámara así grabándote tú, tú, con los ojos así, todos los ojos así, ¿no?, y te está entrando un aire fresco, ¿no?, un aire fresco así por los fondillos para arriba, ¿fondillo dónde es?, el fondillo ahí arriba, coño, donde está subiendo por Santa Brisa está el fondillo, está la atalaya y está después acá en la urbanización los limones, pues te suben un aire fresco así por el fondillo para arriba, y tú así, uuuuuh, uuuuuh, para apente. Pues seguro que Nardi Barrios dimite o presenta su acta de concejala por aquello de que, así nos llaman también esta gente de los comedores, ¿no?, de los comederos, por aquello de los comedores escolares, ¿no?, a ver qué es lo que está pasando, qué comida, bueno, tú, tú me vas a llamar 928-682342 y 928-682928 para hablarme de los comedores, oye, no, Juan, el niño llega a casa reventado de comer, reventado, así nos llama a alguien que nos diga que el niño llega reventado de comer, llegará reventado de jugar en el patio del colegio, pero reventado de comer llega un niño, si ya esta gente del banco de sangre te dan un paquete de gocio, no sé si entre esto, una cosa que se me ocurre, ¿no?, por aquello de las piezas separadas, no sé si entre donar sangre, un paquete de gocio, donar sangre, un paquete de gocio y castrar a los niños, no sé, no sé. Tenemos llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señor Santana, gracias por la compañía. Muy bien, gracias a usted. Pero Nardi Barrio se fue, claro, yo también me iría, mi niño, todavía hay clases, ella no se va a mezclar con el tripartito este, ¿usted ha visto la cara de soberbio que tiene esta gente del tripartito? La soberbia que tienen y el sarcasmo que tiene que no es ni paguasa, ella no se mete en ese jumento, mi niño, la clase es la clase, lo siento en el alma, todavía al aire, gracias a Dios, entre la gente humilde. Bueno, las bicicletas siguen por las aceras y demás, pero Casimiro Cabrera, Casimiro Curbelo llegó al acuerdo, claro, yo también llegaría, a lo mejor le dio una invitación para un club de Madrid y se van todos para allá de Pachanga, que es lo que tienen que hacer, porque Las Palmas sigue igual, careciendo de limpieza y careciendo de todo lo que haya. Es lo mismo, que vengan unos, que vengan otros, vamos a seguir cuatro años lo mismo y a estos hay que cantarle una locura, me llama, me domina y me devora. Eso es lo que hay que cantarle a los tripartitos del ayuntamiento, porque vamos a seguir igual, mi niño. Lo mismo, lo mismo porque sigue el trío la 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 este, que no se va, a ver si al señor este, a Javier de Podemos se le baja un poco la soberbia cuando habla con alguna periodista. De Podemos también, sí. Porque muchas veces da vergüenza escucharle las cosas como son, a ver si ahora en estos cuatro años se reeduca un poco y habla con más suavidad, que cuando se habla con una señora o con una señorita hay que tener más temple. ¿A los políticos hay que llevarlos a reciclarlos, a rehabilitarlos? No, a estos no hay que rehabilitarlos ya, a estos no se rehabilitan con nada, que va mi niño, que va, que va, a ellos no les interesa sino el sobre, la ciudadanía no les interesa para nada. Ahora cuatro años otra vez de estar, de vacaciones, y quince días antes otra vez para la votación, a ver si vuelven a salir, que sigan, porque como es, ahora se llama sin cabeza todo el mundo. Pero ellos tienen lo que quieren tener, el sin cabeza, el teterón decía que con cabeza, ahora todos son sin cabeza. Yo también me voy a vaciar. Escuche, escuche un momento, ¿usted se imagina que yo haga un programa así, sin cabeza? Sin cabeza, claro, claro, eso es lo que hay que hacer aquí, para poder vivir hay que estar sin cabeza. Si tiene un poco de cordura no se puede vivir en Gran Canaria. Oiga, dígame una cosa, este pueblo de Canario, este pueblo de Canario, hablo del archipiélago Canario, está mejorando dentro de esa enfermedad atoletada y apajareada y taitada que tiene, ¿mejora? No, no, no mejora, no. Mientras ahí no prohíban los móviles y las bicicletas por las aderas, el pueblo cada vez está más atontado. El pueblo no está pendiente sin ir de un móvil, de un guasar y eso, de lo demás no está pendiente de nada. Usted también ve, escuche, ¿usted también ve a la Pantoja? No, mi niño, yo no pierdo mi tiempo en eso porque lo quiero para otras cosas más importantes para verlas a usted, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Lo siento, yo no estoy para eso, mi niño, a llorar al valle. Al valle de los caídos, ¿no? Hay los caídos que los dejen, que vienen a los muertos sin gastarse un duro en ellos, que ya los dejen descansar y ya está, que gaten dinero en las personas que lo necesitan, en los que no tienen casa, en los niños que tienen necesidades, en eso es en lo que hay gastar dinero, no removiendo tumbas todos los días, que cuando están con la memoria histórica, a mí me descompone. ¿Se acuerdan de la memoria histórica y no se acuerdan del vecino que tiene al lado de la casa? Así que se me quiten para allá todos estos politiquillos de poca monta con la memoria histórica, divirtuando otras cosas más importantes. Ese dinero hay que hacerlo en carreteras, en casas para el que no tiene, eso es emplear dinero, no, al valle de los caídos, sí, al valle de los... Una polémica que no hay razón de ser, de tener esas barbaridades. Pero mire, una pregunta antes de que se me vaya, pero tienen ustedes otra vez ahí a este hombre, coño, Pedro Quevedo, un tío que vale de Nueva Canaria. Pero no le digo, ¿usted no le ve la soberbia que tiene en la cara? Oye, yo se la veo sin necesidades, yo no soy psicóloga, pero no me hace falta serlo para verlo. Sería bueno preguntarle... La soberbia y el sarcasmo que tiene no se lo quita nadie. Sería bueno preguntarle, el día que me lo tropiece por la calle le voy a preguntar, oiga, usted, Pedro Quevedo, ¿usted nunca ha hecho una mea a ella? Yo creo que no tiene tiempo, está pensando en a ver cómo, cuándo empiezan a quitar los barrillos de la base de Navar, era estar pendiente nada más que le quiten la base de Navar. Señora, gracias por la llamada. Bueno, buena noche. Buena noche, gracias por estar ahí, como que no, gracias por la llamada, por eso que nos cuenta. Miren, señor que va a cumplir cuatro años, coño, a ver si ustedes, algunos de ustedes, bueno, que no nos toca, ¿no?, en esta parte, ¿no?, pero coño, el pueblo de Valladolid en este caso, pues debería de salir a la calle en pos de este hombre, ¿no?, lo van a condenar cuatro años por ilícito beneficio patrimonial, ¿no?, por llevarse tres tangas, tío, porque los vio en una línea y se los llevó los tres tangas. Tenemos llamada, hola, buenas noches. Buenas noches, mira que eres taitón, ¿eh? Dígame. Eres un taitón. ¿Taitón, por qué? Cuéntame. Mira, en Valladolid pasa cosa más grave, por ejemplo. Un tío que tenía una funeraria, se merece que le diga tío, él y dos hijos, cada vez que iba a incinerar un muerto, lo sacaba de la caja, lo ponía en una caja de cartón o de aglomerado, lo metía y le quitaba el polvo a la otra caja y la volvía a vender otra vez, para que te enteres. ¿Y eso también en Valladolid? Coño, le echaron 800 mil euros a él, pero la va a pagar, mira tú si tienes dinero, y a los hijos, lo metieron en la cárcel y con 200 mil euros ya están en la calle. Voy corriendo a otra cosa, venga. Mira, ahí llama un señor que se queja mucho del control turístico en el aeropuerto y en el Muelle Santa Catalina. No le voy a decir taitón, pero gracias a los controles a una turista de 72 años, esta sí es taitona, la detuvo la policía porque está reclamada más allá, más arriba, como dices tú. Vamos a ver, mira, te voy a ir, para terminar, tengo de 7, 8 los suertos de los tíos de aquí de esta provincia, pero te voy a decir una cosa, llevo de primera mano, de primera, primerísima mano, no defiendo a nadie, sé que 70 mil saharauis tienen el carnet de identidad español, señor, y ¿sabe cuál es la comida principal de ellos por la mañana, al mediodía y por la tarde? El gofito. El gofito. Con aceite y tal. Mira, ellos para, no tienen ni carretera, pero para coger un litro de gasolina, ¿sabe cómo lo pesa? Con una Coca-Cola. No, no, si es verdad. Mira, te voy a dar un dato oficial de los suertos del alcalde de la Laguna, 78 mil euros, Fernando Clavijo, 75 mil, Pablo Rodríguez, de Terde, 71 mil, Belmude, el alcalde de Tenerife, de Santa Cruz, 69 mil, la alcaldesa de Arrecife, una de Payá, 64 mil, el del Hierro, 40 mil, el alcalde de la Palma de Gran Canaria, 60 mil, o sea que no es de los más que gana, el 19, Tinajo, Tejeda, Tejeda 41 mil, Artenara 33, ¿y tú sabes cuánto gana Pedro Sánchez? 35 mil euros. ¿El presidente de la España? 35 mil euros le paga, por ejemplo, España, y 30 mil le paga a su partido por ser el presidente del partido. O sea, pero gana, de las perras de todos nosotros más o menos, 35 mil. Y a ver por dónde va, a Evito Torres, está legitimado, ha sacado 25 caños, y tiene la confrancha del presidente, ¿qué quiere? ¿Qué coño quiere? Pues colorín colorado, este cuento se ha acabado. Martín, gracias por eso que nos cuenta. Buen fin de semana, ¿cómo que no? 9, 2, 8, 6, 8, 2, 3, 4, 2, y 9, 2, 8, 6, 8, 2, 9, 2, 8. Nos acaba de dar un repaso de lo que cobran algunos, ¿no?, algunos alcaldes. Pero bueno, Orama, Rosel y María y Melisa Rodríguez cobran sueldos de casi 100 mil euros, casi 100 mil euros. ¿Tenéis llamada? Hola, buenas noches. Buenas noches, don Juan, y a todos los radios televidentes de Canal 4. Buenas noches, ¿esperanza? Sí, señor. ¿Esperanza es verdad que lo último que se pierde es la esperanza? Eso dice, y si no, la vergüenza. Cuéntanos, Esperanza. Nada, decirte que estoy aquí esta noche por una cosa muy especial, si me lo permite. Como lunes no estás tú, el lunes cumpleaños Montserrat, su cumpleaños. Juan, el nombre de Carmelo y mío, de su esposo, Bravier, Gaby, Raúl y su esposa, Once, que es mi hija. Y bueno, y el nombre del Canal 4. Y decirte, Juan, que esta noche tenemos el pregón de las 10 de aquí de San Antonio. ¿Quién va a dar el pregón? ¿Paco Valido? ¿Antonio Elvirula? Ay, esa le queda la manga muy corta, Juan. ¿Está el maestro, tú sabes quién está? Maestro Florido. Eh, ok. Sí, que está ahí dando gritos como un loco, yo prefiero más oírte a ti. Esperanza, dime la verdad, dime la verdad. Es verdad que los peligrese, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Ustedes ahí debajo no creen en Dios mucho? Y ya estoy diciendo ya barbaridades, porque les quitaron la iglesia. Mira, Juan, yo creo en Dios, no cagarme en él, pero me cago en Dios, ¿no? Eso no. Pero yo creo en Dios. Y lo que pasa es que el cura de Terde, el cura de Terde, no es... Y tanto Antonio, y tanto, este, fulanito y menganito, que dicen de todo, que están arreglando de todo, ¿para qué? Para tener que ir a Terde. Esperanza, pero es que llevan ustedes años ahí con esa ermita cerrada, una ermita preciosa, la ermita de San Antonio. Sí, señor. Que él es una de las más bonitas, como se suele decir, más antiguas. Y ya todo eso se perdió. ¿Verdad que incluso los políticos hacen que los peligrese dejen de creer en... O sea, ¿de tener fe? No, lo que vamos a tener fe es en él. ¿Sabes? Dime, dime. Que vamos a tener fe en ellos si no creemos en Dios. Debe de ir a arreglarse y uno a ver, si no la carretera, hombre, que ya estamos teniendo la muerte en la misma carretera. Que dejen de politiqueo y tantos millones y todo esto para los otros y total no se ve en nada, Juan. Álvaro, cámbiame de plano un momento, Álvaro. Sí, pon un plano ahí, Álvaro, que tú eres especial. Perdón, que escúchame, Esperanza, mira. ¿Verdad que también tú te acuerdas cuando se celebraban ahí en San Antonio esos bailes de carnavales tan tremendos ahí, verdad? Precioso. ¿Verdad que al pueblo le das carnavales, al pueblo le das carnavales y tiene carnavales todo el año si quiere? Sí, señor. Y le dices de ir a misa no va nadie, ¿verdad, Esperanza? Nadie, nadie, nadie. Y le dices de ir, oye, que tenemos que abrir la iglesia. No puede ni, Juan, porque no puede ni a Telde. ¿Por qué no abre ni una vez la iglesia de aquí de San Antonio? Pero es que la cogieron una vez. Perdón, escucha un segundo, Esperanza, parece ser que la Unión Deportiva Las Palmas, que ya decía algo, la Unión, ¿no? Ese grupo de gente que hay por ahí, que juegan al fútbol, ¿no? Pues parece ser que también cogían la iglesia para hacer los debates allí, para reunirse allí. Claro, claro, lo que pasa es que han quitado todo eso, Juan. No quiere sino que vayas aquí a las asociaciones, a la fraternidad, a esto, a Jesús, no lo digo, a esto de aquí de San Antonio, a la sociedad, no, a la fraternidad en Telde. La sociedad, ¿para qué? Para hacer todos los elementos de ellos. No lo hacen en la plaza. ¿Para qué hicieron ese escenario? ¿Para las palomas? No. Esperanza. Eso es una intención que hay. Cambiamos de plano, Álvaro. Esperanza, un abrazo muy grande, gracias por la llamada. Vale, un abrazo también, y un abrazo también muy fuerte para Kevin, de parte de Carmelo y mío. Muy bien, es lo que quería decirte, desde aquí le vamos a mandar, que seguro que verá el programa a través de online, online es a través de la línea, ¿no? Vamos a mandarle un abrazo muy especial para Kevin, ¿verdad, Esperanza? Y un beso muy fuerte de parte de Carmelo y mío, que sabe que lo queremos a Montoya, igual que a Álvaro, ¿vale? Venga, muy bien, Esperanza, gracias por la llamada. Gracias a ti, Juan, y al niño. Venga, feliz San Antonio, ¿eh? Perdón, tremendo. Una ermita preciosa, con un techo precioso de Texas a dos aguas ahí. La hermosa ermita de San Antonio, cerrada ya unos cuantos años. Echaron el techo abajo porque se estaba mojando, le echaron el techo abajo, y lo arreglaron, una ermita preciosa. Tenemos llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Hola. ¿Me oyes? Póngase en un sitio bueno para poder escucharlo, dígame. ¿Me oyes ahora? Ahora, ahora, perfecto, cuéntenos. Mija, iba a decirlo de los fiestas, a ver si te van a ver si los fuegos que los quedan, las fiestas que los quedan. Que la gente que esté, que lo que yo voy a decir es que me gustaría que se lo extendieran por los pueblos. Y cada uno en el suyo, que llame por teléfono a la parroquia o a la parroquia, que los fuegos se debían de quemar a las diez de la noche o a las nueve y media, cuando oscurece. ¿Sabe por qué? Porque a los mayores les gusta ver los fuegos también, los niños y los padres de los niños, que se tienen que marchar para casa temprano. Y los fuegos, ¿por qué quieren que sea a las doce de la noche? ¿Dónde se quedó escrito eso? ¿Hemos estado toda la vida perdiendo de ver los fuegos que son preciosos y el dinero que se gasta ahí para disfrutar todo? Pues me gustaría que cada uno llamara a su parroquia o con el cura o con el alcalde y no sé si yo eso, para que los fuegos los quemen más pronto. Porque ni los de San Lorenzo, ni los de San Juan, ni ninguno se pueden ver. ¿Por qué? Porque no aguantamos tantas horas. Pues eso era una cosa. Y lo que iba a decir de los restos de Franco, y que no se estén metiendo con el rey ni con el príncipe, y el príncipe no debía estar recibiendo a nadie porque Rajoy, cuando empezó a recibir a los buitres estos que los visitaron, fueron cogiendo alas, y mira, a la calle se tuvo que ir, se escondió para no dar la cara porque estaba hasta asustado. Otra cosa que te voy a decir también, mira, la intención del trabajo, yo no sé si habrán puesto el tiqui para picar a los trabajadores cuando entran. El día de la intención del trabajo trabajan más, o yo no sé quién son los inspectores, sí, pues es eso, es vigilar las empresas. Mi nieto estaba trabajando en un trabajo, por ocho horas, y trabajaba todos los días doce horas. Y le dijo que tenía veinte minutos para coger. ¿En qué gana sacaba en eso? Estaba dándole como ocho horas. Y encima, ahora lo paró después de seis meses. No sé si los están sacando del paro. Están cogiendo del paro las empresas, porque las empresas, en vez de ayudarlas al pobre, al trabajador, que lo da la empresa para que se los manden ellos, para ellos, para enriquecerse ellos. Bueno, pues debían de empezar a vigilar bien en mente eso, porque de primera está la juventud estudiando, estudiando, y después no tienen trabajo, y el pobre que no ha estudiado lo están esclavizando. Es peor que los negros y los emirantes, los tienen peor. Mira. Muy bien. Estaban hablando del calentamiento de un hogar. Yo les diría, yo les diría que los que están parados y todos fumando, tatuados y con la droga y para allá y para acá, todo eso, las guaguas amarillas que se están retirando porque no sirve para trabajar el público, se arreglan algo o se te la ha roto, y esas guaguas que salgan llenas de personas a reforestar. Árboles grandes, no diguititos pegados a la tierra, que miren, en 40 años se va a ver un árbol. Árboles grandes del tamaño, los mistileros, todas esas cosas que tengan a ojo todos los... Que sean de hoja, que dure la hoja todo el año, para que den sombra, y el fresco para la vida y para todo. Y cuando va a empezar el invierno, que vayan a hacerle las pocetas, que con los rocíos que vienen se riegan ellos solos. Muy bien. Señora, gracias por la llamada. Vale, vale. Venga, buen fin de semana. Gracias por la llamada, por eso que nos cuentan. Le voy a pedir un favor. Álvaro, perdón, un segundo, mantén la llamada si tenemos algo. Le voy a pedir un favor a la audiencia, ¿no? A todos los que intenten de llamar al programa, intenten de bajar el sonido del televisor porque si no se nos acopla y en muchas ocasiones no me entero de nada. Pero me gustaría que ustedes, o sea, no intenten de escucharse ustedes. Lo bueno sería que yo los escuche aquí y después cuando ustedes vean el programa repetido, porque la voz va a salir igual. Pero le sugiero que mantengan el volumen del televisor lo más bajo que pueda para poder escuchar bien, ¿vale? ¿Tenemos llamada, Álvaro? Bien, tenemos llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, señor. ¿Me escucha bien así? Perfecto, ahí está el volumen. Bien, cuéntanos. Mire, simplemente voy a ir rapidito porque veo que aquí la gente se enrolla un poco. Esto es de la playa del inglés, ¿no?, que antiguamente era una parte de la playa y al final de la playa era una zona nudista, ¿no? Sí. Pues ahora el ayuntamiento de San Bartólogo Homés de Tirajana ha puesto toda la playa nudista. O sea, que usted llega allí con su familia, pone la toallita y se le pone un tío yo en pelota al lado. Y caminando para aquí, caminando para allá, en pelota, para arriba y para abajo, y usted está ahí con su familia y su hijo le pregunta a lo mejor, oye, ¿pero y esto qué es aquí? Eso es lo primero. Y lo segundo es la cantidad de gente foráneo que están viniendo de fuera, que a mí no me molesta, oye, cada uno puede ir para donde quiera, pero esto es una isla, es un territorio restringido, a ver si las autoridades ponen como un cubo, porque aquí no cabemos todos, ¿eh? Y se va a montar una buena, entonces yo creo que esto es un territorio restringido y hay que limitarlo. Ahí estaba, buenas noches. Venga, gracias por eso que nos cuenta, gracias. Cierto es que lo que sucede en playa del inglés, ¿no?, según empieza por una punta hasta la otra punta, ya no hay, digamos, parangón en ese sentido, ¿no?, de que todo el mundo se desnuda y venga, todo el mundo pasa en familia, la playa del inglés es una playa nudista. A veces nos llama Marco Aurelio Pérez porque, bueno, recuerdan ustedes, ¿tenemos llamada, Álvaro? Vale, la mantenemos un poquito nada más, recuerden ustedes que lo que sucedía en aquel rincón precioso de la isla, en el interior de la isla, en el centro de la isla, en los llanos de, en los llanos no, donde está la presa de Chira, ¿no?, aquella zona, el pueblito de Chira arriba, pues que no llega arriba, que pertenece a San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, no sé si habrá alquitranado, échale piche a alguna calle por arriba, pero que no llegaban arriba, ¿no?, no llegan diferentes cosas arriba, ¿no? Entonces decíamos aquí en este programa que Marco Aurelio Pérez, a ver si nos llama, no quiere decirlo culos y tetas, ¿no? ¿Será por eso? Culos y tetas. Y tetas. Y será por eso, ¿no?, que la gente nos llama a este programa para decirnos, oye, ¿verdad que antes había una playa nudista que era de aquí para atrás? Y podíamos ir todos nosotros ahí a la playita, bañarnos ahí, que es una playita a mí que nos pertenece, ahora está de esta manera. ¿Tenemos llamada? Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Baja el sonido del televisor. Vaya. Venga, bájalo, señor. Tú, no importa que no te escuche, vale, tú habla, cuéntanos. Espera, oíte, Juan. Dime. Siento yo que no te olvides, que ellos van a hacer lo que dan la gana. Lo que dijo esa mujer al principio, que ellos, los políticos, van a hacer lo que dan la gana. El matacabra dice que quiere seguir el proyecto. A ver si sale para seguir el proyecto. El proyecto es decir, matando cabras. Ese es el proyecto que quiere ese. No, el proyecto. Juan, de los políticos. Escucha, Ramón, el proyecto es lo de Amurga. Queda firmar lo de Amurga. La venta, la venta del terreno de Amurga. Hay que firmarlo. Eso, eso yo no creo, Juan. Yo no creo que esto vaya a salir. Pero, Juan, ellos hacen lo que ellos quieren, conveniente. Juan, mira, todos los partidos, todos, no quieren nada más que vivir y tener dinero. Porque no hay ninguno que diga, aquí tú y yo, todos quieren hacer el parto para entrar a comer en el cartero. Todos quieren hacer el parto para eso. Pero para defender al pueblo, que el pueblo se olvide. El pueblo tiene que olvidarse. Y si es el humilde, el pobre, el que no tiene casa, el discurso pequeño, el pato. Todo esto está arruinado. Esto lo ha arruinado a estos políticos. Esto es político lo ha arruinado. ¿Entiendes? El Partido Socialista Zapatero se equivocó en mandar a la memoria histórica. Esto está revolviendo el mundo. Revolviendo todo. España, revolviendo el hueso. Esto no tiene que existir. Las cosas tienen que dejarla como está. Después de 20 años, revolviendo tumbas, revolviendo el hueso. Gastando dinero para acá, gastando dinero para allá. Mientras el pueblo padece. Mientras el pueblo padece hambre y miseria. Aquí hay gente todo el mundo. Aquí hay una delincuencia terrible. Aquí no casi puta. Y que no me digan la gente que no es. Yo no lo quería tampoco. Pero que quiero que venga otro Franco, otro hombre que mande. ¿Qué es lo que están haciendo? Toda la película intuciendo los coches. Encuentro de los caparates y llevándose. Oye, hoy tuvieron a 50 personas. 50 personas detenidas ahí. Robando esto, robando otro. Los empresarios, Juan. Fueron los que lo votaron a dos. Casi todos los empresarios lo votaron a dos. Muchos de los empresarios. ¿Para qué es? Están amargados. Los empresarios están amargados en la cabeza. ¿Tú sabes lo que es? Robar un coche y te lo metes. Ponía cristalera para adentro. Se lleva a los medios. Meio millón de euros. Meio millón de estos. De estos son los todos. Hay justicia. A ver la justicia, Juan. A ver la justicia. Los políticos estos no van a marchar para ellos. No van a marchar para ellos. Lo que hacen es denunciarte. Si estás haciendo cualquier cosa. O quieres limpiar pecho. Tierra de la justicia. ¿Qué justicia es esta? Hace falta alguien que barra con esta basura. Esto es una basura que es lo que está metido. Porque ellos no ayudan al pueblo. Se ayuda entre ellos a los grandes. Pero el pueblo chico no los ayuda. Al pueblo agricultor chico no los ayuda. Al pueblo agricultor chico no los ayuda. Después hace un pueblo agricultor chico. Tiene medicación de animales y quiere ser un par de quentos. No puede venderlo. Como esa señora Tejeda. Que lo arruinaron. Treinta años vendiendo quentos allí. En los padres de Tejay. Pues lo arruinaron. Se metió Sanidad y se metió Tom. Y ya la mataron. Tú que vendaste a los animales. Esto es un daño. Hay que dañar a los chicos. Esto es un daño, Juan. Un daño. Y el que quiera que... Y seguiré siéndolo toda la vida. Toda la vida. Mientras me quede vida. Seguiré siéndolo. Esto tiene que acabar con alguien que mande. Con alguien que mande. De esta política. No es nada más que un desastre. Ladrones. Sinvergüenza por todos lados. ¿Entiendes? Como dice esa señora. Hay al principio. ¿Qué dijo? Que los olvidemos. Que los olvidemos de ellos. Que no nos lo va a ayudar. Aquí no va a ayudar el pobre inactículo. Independiente. Seguirán en la miseria. La sanidad. Como tú dices. En la miseria. En la miseria. Ahí en listas de espera. Ahí en listas de eso. Hay votados. Hay enfermos en paseo. Y así seguirán. Porque ellos hacen lo que les da la gana. Con el dinero público. Es que están haciendo lo que ellos quieren. ¿Entiendes? No es lo que el pueblo necesite. Sino lo que ellos le dan la gana de hacer. Y después se ponen las corbatas. A costillas del pueblo. Y yo te digo. No hay un partido. Que diga. Ahí estoy yo. Yo me meto en un partido de esos guayos. Y no duro una hora. Yo no duro una hora. Diciendo la verdad. Me quitan del medio. ¿Entiendes? Porque si voy allí. Negrón. Esto no se puede hacer así. Ramón. Gracias por la llamada. Gracias por eso que nos cuenta. Buen fin de semana. Bien. 928682342. Recuerden. Tres minutos. Y 928682928. Tenemos llamada. ¿Verdad Álvaro? Bien. Tenemos llamada. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Juan. Un abrazo. Magdalena. Buenas noches. Magdalena. Saludos. ¿Qué tal? Bien. Mira. Te he llamado muchas veces. Pero tu programa es que está a tope siempre. ¿Sabes? Comunicando, comunicando y no hay forma. Saltan las palancas, Magdalena, en este programa. Sí, sí. Todos los viernes yo te veo y llamo. Escúchame. Tú. ¿Qué? Escúchame, Magdalena. Tengo que hacerte una pregunta. Y me alegro de que hayas llamado. ¿Qué te ha parecido lo de esta noticia de esta chica que manda a castrar a los niños y es del Partido Socialista? Pues me parece un disparate. Vamos a ver. Yo creo que esta señora ha pensado lo que estaba diciendo. O quiso decir otra cosa y se expresó mal. Porque yo no creo que una señora joven y más una profesora, bueno, y en el siglo XXI, eso fue en siglos pasados, ¿no? A no ser que se haya reencarnado de repente y venga con la mentalidad todavía de entonces. O sea, yo no le doy más importancia, pero sí que la tiene y que, desde luego, debiera de disculparse, por supuestísimo, y debiera de llamar, o sea, o escribir, donde sea, en cualquier periódico, donde sea, y disculparse, y ha sido un error, en fin, pedir disculpas, porque eso, vamos, es tremendo, ¿no?, lo que dijo, ¿no? Quiero pensar eso, que se equivocó, que lo expresó mal, no lo sé. Cuéntanos, Magdalena. Ah, mira, ¿te acuerdas que, ah, lo del proyecto de Chile y de Soria, ¿te acuerdas que iban a dinamitar en marzo, el día 8 de marzo, salió que tú lo hiciste en el programa, que querían dinamitar las montañas y todo eso, de las que rodean las presas, ¿no?, de Chile y de Soria. De momento está parado, ¿sabes?, sí, está parado eso. Yo llegué a hablar con el ingeniero y me dijo que, bueno, que lo estaban analizando todavía, que estaban pensando, ¿no?, y, en fin, que estaban reuniéndose, ¿no?, y que ya me diría, pero, vamos, yo lo que le dije, que lo único que tiene que decir es que no lo van a hacer. No dejarán de hacerlo. Exacto, ¿no?, sí, sí, yo ya le he leído, ya sabes que yo soy una persona que me gusta decir las cosas, ¿no?, y, bueno, se lo están replanteando, están pensando, ¿sabes?, y, ¿qué más te quiero...? Ah, ¿te acuerdas de la Metro Guagua?, que yo no quería que iban a la Metro Guagua, porque me pareció un disparate, ¿no?, aquello que, sí, sí, ese general que se iba a ampliar y de esa forma como lo iban a hacer. Mira, ¿sabes para qué sirven todas esas calles que han hecho amplias y tan bonitas? Bueno, pues al día siguiente de marcharse los obreros se empezaron a sacar a los perros y los perros lo que hacen, que cagan, mean, hacen todo lo que tienen que hacer en la calle y está apestoso, es insufrible, es llamar al ayuntamiento para que hagan batidas la policía local y, ¿sabes qué?, no hacen nada, dicen que no, que eso ya, ellos no están para eso, o sea, un desastre, todo podrido, todo sucio, han puesto unos bancos que no tienen respaldo, pero incomodísimos, han hecho una chaputa impresionante. Y en la calle Mesa y López han fastidiado a todos los empresarios, ¿sabes?, porque todavía continúan las obras, lo que están terminando, se ve que están las baldosas ya levantadas, las han colocado mal y esto es un desastre. Y aquí habría que pedir responsabilidades al primero al alcalde, porque si hubiese sido la alcaldesa, esta obra no la habría permitido, ¿sabes?, de ninguna manera, porque ha costado muchísimo dinero, 50 millones que tuvieron que pedir a la Comunidad Europea a ver cómo se paga ese dinero y luego con intereses, tal, porque no se va a pagar en su momento, ¿no?, y es un desastre, o sea, yo creo que eso no había hecho falta. ¿Que por qué, Juan?, porque, mira, dime. No, te iba a preguntar, ¿qué te ha parecido esta noticia que ha salido en estos días, perdonando por lo que ibas a decir, lo de Chicote, que descubre un poco todo lo que está pasando con los menús escolares? Que también trae rabo, ¿eh? Sí, vamos a ver, es que pasa, sí, sí, eso ya lo comenté yo hace tiempo en sanidad aquí, pero te digo una cosa, que yo soy una activista de siempre, ¿sabes?, hablo con el ayuntamiento, ya me conocen las telefonistas, bueno, estoy hablando siempre, dando sugerencias, ideas, y lo mismo hice en sanidad con el tema de los comedores, pero hace ya muchos años, Juan, y dije, por favor, que fueron los inspectores que me daban porque la salud de nuestros niños es importantísima, y lo mismo en las residencias de mayores. De hecho, yo ya he hablado con algunas residencias de mayores, y no les están dando una alimentación adecuada, ni tampoco un trato como se merecen, ¿sabes? Y esto, como han quitado los inspectores y quitaron todo, porque lo quitó todo esto cuando estuvo Rajoy y Aznar, pues entonces aquí cada uno campa a sus anchas, hacen lo que les da la gana, y está todo como está. Incluso en la agricultura también, ¿sabes?, también he hablado con veterinarios hace tiempo, con el tema de los pesticidas, todo lo que están echando, ¿no?, y no puede, porque hay uno solo, y en fin, que no hay personas suficientes para poder llevar una vigilancia, ¿sabes?, exhaustiva, de lo que pasa en los comedores y lo que pasa en la alimentación de fruta y verdura. Madalena, leíamos también hace tres minutos, tres minutos no, leíamos atrás, hace tres programas atrás, tres, cuatro programas atrás, una carta que nos llegaba desde el centro penitenciario, penitenciario de Juan Grande, de cómo estaban allí las comidas y cómo se malvivía dentro, supuestamente dentro del centro penitenciario, sobre todo en el tema del comedor. Sí, tú lo comentaste en tu programa, efectivamente, Juan, y no sé qué está pasando con eso, pero lo que te vuelvo a comentar, que no hay inspectores, no hay personas que puedan ir y levantar astas y hacer cosas, no, no hay, porque eso lo quitaron, esta derecha quitó todo, y este catequismo de aquí también, entonces, mientras eso no se recupere y se respete, vamos a seguir igual, cariño, esto está así, la gente quiere más de lo mismo, vuelta a votar lo mismo, pues vale. Magdalena, gracias por esa llamada, tres minutos, recuerden, gracias, buen fin de semana. Bien, 928682342, y 928, dime. Bien, tenemos llamada, hola, buenas noches. Qué hay, don Juan, muy buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Bueno, vamos a ver, hace años que no te saludo, que no los vemos, pero ya te diré, lo vimos hace muchísimos años en la Casa Amarilla cuando grabamos aquella agrupación. Bien. La Vega de San José, si lo recuerdas. En la Vega de San José, sí, señor. Soy Pepe Guedes. Pepe Guedes, bueno, Pepe Guedes, te tengo, coño, que estamos ahí medio enlazados en el Facebook, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero te tengo por ahí en el Facebook, muy bien. Mira, quería comentarte simplemente un poquito, voy a quitar un minuto nada más. Venga. Mira, vivo aquí en Zárate, han arreglado esto muy bien para la guagua, la metro guagua, y además por el fronte muy bonito, está precioso, pero lo que es el barrio está abandonado. No hay barrenderos, no hay nadie, solamente vino una cuba el otro día a limpiar las calles, pero sin barrerlas. La alcantarilla que arreglaron nueva, ahí echaron la basura, las cubas, vuelven a atupirse todo esto. Este señor alcalde, que me parece muy bien que haya salido con mayoría, pero a la ciudad la tienen totalmente los barrios abandonados. No hay nadie que se preocupe por los barrios. Pepe, Pepe, perdón, ¿ya no hay concejales de distrito? Hay un concejal de distrito, pero el pobre, el pobre creo que lo tenemos que poner a la música ganaria para que aprenda a cantar, porque este hombre no canta. No canta, ¿me entiende la frase? No canta, porque siempre está al quite de donde lo manda. Sí, Juana, sí, vamos a mandar. El barrendero se jubiló y se acabó el barrendero, Juan. Qué pena. El señor del barrio, tú entras del barrio para atrás y es un abandono total. Un abandono total en jardines, en limpieza. Te mandan a Cuba y en vez de recoger la basura cuando está la Cuba limpiando, la largan dentro de las alcantarillas. Cuando llueve, eso está atascado, se llena todo de agua. No tenemos soluciones. Y el pueblo es masoquista. Un señor que estuvo antes de las elecciones llevando la alcantarilla fatal, igual basaría ahora con mayoría. No lo entiendo, Juan. No lo entiendo. ¿Qué pueblo tenemos? ¿Un pueblo de Taita? Porque este señor... Sí, estamos ahora en coalición. Muy bien, ahora si antes tenemos nada más que Carnavales y el de la Queen, y con eso vivimos en la ciudad de Las Palmas. La ciudad de Las Palmas no se puede vivir así. Hay que tener los barrios limpios, personal trabajando, que hay mucha gente en el paro. Hay que sacar personas que intenten. Pepe, y fomentar el folclore, la cultura canaria. Eso lo tenemos abandonado. Seguimos los viejitos luchando ahí, Juan. Seguimos los viejitos luchando. Qué pena. Siempre luchando. Tocamos el sábado en Santa Brígida a los mayores de San Antonio, que van a grabar un disco. Estas personas mayores de 60 y tantos años, que están siempre con el folclore para que no se pierda, Juan. Lo nuestro que no se pierda nunca. Muy bien. Porque de que los viejos los vayamos, Juan, ¿qué juventud tenemos para el folclore? Qué pena. Dímelo tú, que llevas muchísimos años metido en esto. Sí, señor. Qué pena que no se mantenga este tipo de cultura, por lo menos en el folclore, ¿no? Y que no sepan valorar lo que tenemos, Pepe. Pepe, tenemos que despedir el programa. Un saludarte, Juan. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo para ti. De verdad, gracias por esa llamada, de verdad. Me alegro un montón de escucharte. Gracias por esa llamada. No tenemos más llamadas, ¿verdad, Álvaro? Bien. Venga, vale. Quitamos el número de teléfono. Quitamos los números. Miren, yo quiero darle las gracias a todos, porque esta noche la verdad es que hemos tenido unas cuantitas llamadas, ¿no? Y es bueno escucharlos a todos ustedes, ¿no? Digamos, toda esa parte que ustedes nos cuentan de lo de... La vida es un accidente y todo lo que sucede en la calle, ¿no? Pero, mire, te lo voy a pedir por última vez, Álvaro. Dame el plano, el plano, el otro. No queda tan lejos, ¿no? Pero, miren, de verdad, a mí me hubiera gustado que me hubiera llamado alguien para que me hablara, bueno, que hablamos muy poco, ¿no? Para que me hablara del tema de los menús en los colegios. Yo, en serio, esto se lo digo en serio, ¿no? Los invito a todos ustedes, a esos padres, ¿no? Que tienen a sus hijos en los comedores de los colegios. Qué bien, ¿no? Que, por favor, que pidan durante toda la semana que laboren, si es que los tienen o no, un del menú semanal. Ustedes lo piden. Oye, quiero el menú semanal de lo que está comiendo mi niño en el colegio. Y una vez hecho el menú, cuando llega el niño, sin que el niño sepa que tú tienes el menú en las manos, ese menú semanal, ustedes le preguntan al niño, ¿qué comiste hoy? ¿Qué te dieron de comer hoy? El niño te dirá, un yogur, sopita con tres fideos, o, claro, como está en un colegio, te dirá, una sopa de letra, ¿no? Una sopa de letra, en plan broma, ¿no? Pero es verdad, o sea, se lo digo en serio. Pregúntale a los niños, oye, ¿qué comieron hoy? Y tú luego coges el menú, la cartita que te dan semanal, y lo miras allí, a ver si coincide con lo que ha comido el niño, ¿vale? Sobre todo, ¿sabes por qué? Para sacar de duda de lo que está ocurriendo dentro de los comederos, o dentro de los comedores, cuando los niños se quedan a comer dentro de los colegios. Me imagino, ¿no? Yo creo que todos sabemos un poco todo lo que está pasando en las escuelas infantiles, ¿no? Que no hay, bueno, en Telde están todas cerradas, ¿no? Bueno, en Telde está todo cerrado, todo. Está cerrado hasta el ayuntamiento, está en funciones, pero sí es verdad que esa parte es muy importante, ¿saben ustedes por qué? Porque se trata de niños, se trata de niños. Y otra cosa, cuando a ustedes se les tropiecen, un caso como este, de que a los niños, a los niños, a los machos, a los niños machos, hay que castrarlos al nacer, según nace hay que castrarlos, según Aurelia Vera, concejala en Puerto del Rosario, allá en Fuerteventura, del Partido Socialista. Si esto es lo que ustedes quieren de políticos, de gobernantes detrás de una administración pública, es lo que ustedes han elegido. Pero sí está claro que tienes ahí... Oye, Álvaro, ¿tardarías mucho en buscarme la canción Carnaval, Carnaval? ¿La tienes? Mira, a ver si la encuentras, porque se la quiero hacer escuchar al pueblo, ¿no? A este pueblo, ¿no? Ustedes, coño. Porque estoy seguro que van a bailar conmigo la canción del Carnaval. Y si no, la bailo yo solo, no importa. Pero me gustaría que, coño, por lo menos para llevarle el ritmillo, ¿no? Porque estoy seguro que todos ustedes, más que velar... Espera, Álvaro, más que velar por los intereses y todos ustedes, entre los cuales se encuentran, estoy seguro, que prefieren más velar por sus intereses propios que velar por el futuro de los niños, que los niños estén comiendo bien, que los niños al nacer no sean castrados, porque lo mismo podríamos decir los hombres, o en este caso los padres, de las niñas, ¿no? pero no decimos nada. ¿Pero saben ustedes por qué? Porque no avanzamos. No avanzamos. Porque noticias como esta, y menos mal que nos enteramos, noticias como esta... Vale, venga, cambiamos de plano... Y voy a decir Kevin, no importa, un saludo para Kevin. Álvaro, cambiamos de plano y vamos a bailar, venga, bailamos. ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana!